La Biblia de la Iglesia La Biblia de la Iglesia ¿Qué ha pasado con Mariana? Muchas mujeres que arrancan con un cáncer de mama como fue su caso en el 2004 a los 38 años y este desenlace Doc. Bueno, primero les agradezco, yo soy miembro de la Sociedad de Mastología y la Sociedad de Mastología ha decidido salir a la comunidad y tener presencia en los medios para aclarar todas las situaciones de conflicto que se presenten y lo deben hacer los expertos. Así que muchas gracias por haberme invitado nuevamente en este caso que es diametralmente opuesto a lo que me invitaste para hablar de Angelina Jolie. Creo que hace alrededor de un año. El cáncer de mama debemos comprender que es una enfermedad heterogénea, de un comportamiento absolutamente no previsible, previsible en algunos casos, pero por suerte los casos desgraciados que son los que llegan en forma pública. Sobre todo con una chica tan famosa, tan talentosa. Con una mujer famosa, joven, etc. Este caso en particular tiene dos situaciones que podría ser de alguna manera que anticipara con lo que sabemos de ella, de los datos, cuál podía ser el desenlace final. El cáncer de mama tiene factores de riesgo para que le vaya bien o le vaya mal. Hasta hace unos años había dos o tres datos que eran claves, que es la edad de aparición y el tamaño del tumor. O sea, las características locales del tumor. Cuando hablaba de la edad, ¿a qué se refería? ¿En el rango de qué edad? Todo lo que sea premenopáusico en cáncer de mama es otro grupo de pacientes. Y el principal factor de riesgo en forma global es la edad de la paciente. Si nosotros decimos que esta mujer se intervino, porque tengo datos fehacientes, hace 10 años de un tipo de tumor a los 38 años, dentro del grupo etario es un factor de alto riesgo ya por sí sola. Yo digo siempre que hay dos grandes, tres grandes grupos de tumores mamarios. Uno de ellos, aproximadamente el 10%, tienen mal pronóstico. ¿Un 10%? Aproximadamente. Dentro de ese 10% puede haber tumores que ya son localmente avanzados en el momento inicial de la consulta. En el otro extremo hay otro 10 o 15% de muy buen pronóstico tenga la paciente la edad que tenga. Y en el medio hay un gran grupo, casi del 70-80%, que la pelean, la juegan y pueden tener una situación estable. ¡Aparnadadadadadadadadadadadadadadadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad